El reto de este álbum, el mensaje de esta preciosa parte, Dios los bendiga a todos. ¡Amén! Gracias, pastor. Dios los bendiga a muchos. Puedes estar aquí, hermanos queridos, aleluya. Me alegro mucho de darme a oír, aleluya, la palabra, la verdad que sí, de parte de nuestro pastor. Porque yo he observado mucho una pequeña enfermedad que quiere subir en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino en la iglesia que yo he realizado. Hermano, y esto sucede, por ejemplo, recientemente, no hace muchos años. En la iglesia antigua, estoy hablando de 55 años atrás, porque Dios los bendiga a la iglesia. No se admitía el correguero este que tenía, los niños son exentos porque son pequeños. Pero aún los oficiales de la iglesia estaban, y los músicos, en la nave cuando se predicaba el evangelio. Y observamos que muchas veces, alguno de los hermanos, por ser oficiales o no, pueden viajar, parece como que el papá aquí está preso, nada. O sea, toda otra cosa. Cuando se está predicando. Y eso, gracias al pastor, hoy se le ponen no unas cubitas, sino una buena venta. A ver, ¿cuál es la señora? A ver, ¿cuál es la señora? Soy el hermano nuestro, álamos, y el hermano suyo, y el consejo de Cristo, soy de aquí. Aleluya. Dios le ha permitido que hoy, ah, tenés el privilegio de estar con ustedes, el viernes estuve, estaba un poco afectado todavía, no estoy tan solo queer, pero lo doy gracias a Dios que por lo menos puedo hablar un poco mejor. Mi esposa y yo, de esta semana pasada, parecíamos un dúo de panderetas, de culto de virilidad. Cosía uno, el otro le ponía, y pasábamos la noche tosiendo y recosiendo en el sudando, y orando, y reprendiendo, y peleando. Hasta que el profil muero. Mi esposa me había advertido, ya tomaron un nene de cuarenta, cincuenta años, mira, estar un viejaco, deja estar haciendo esa fuerza, porque nos metimos a hacer el culo, hasta del vivo. En dos ocasiones. Una para librarlo de la casa, no sorry, y después las dos semanas para ir a la casa que compró. Óigame, cogimos una tremenda paliza. Y claro, se pagan las consecuencias, con gusto, pero se pagan. Aleluya. Amén. Gracias a Dios, por mi esposa, que te ha hecho un poco, con la ayuda del Señor, que vamos a estar alabando, glorificando el nombre del Señor. Dios nos ha permitido hoy estar aquí. Amén. Y yo le voy a pedir a usted que si es tan amable, y se puede poner de pies, aleluya, y busca su Biblia. Aleluya. En la carta del apóstol Pablo a los coosenses. La iglesia de Coosas. Está después del filipense y antes de los tesaboneses. Aleluya. Como tengo los oídos tapados por causa de de muchos ruidos, pues espero que usted lo haga mejor que yo. ¿Estamos todos oyendo hoy? Sí. Dígame si oí. Amén. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios. Comenzando, aleluya, en el versículo 1, con excepción del 4, vamos a estar el 9 y después estaremos dialogando de algunas cosas muy específicas conforme a esta carta. Padre, en el nombre de Jesús te da una gracia, confiando en ti, sabiendo Dios, a la edad que eres tú, que es tu voluntad gloriosa, maravillosa, que nosotros entendamos tu propósito en este asunto, en tu palabra, en la vida espiritual y en la vida típica relacionada a nuestra conducta. gracias por esta oportunidad te damos en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. En nombre del Padre, Dios Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los coosenses. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, está Cristo sentado ahí entre Dios. Poned la mina en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. En 5 Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, publicaciones, inundicia, molicia, mala consuficiencia y amaricia que es lo matrías. Por las cuales cosas la vida de Dios viene sobre los hijos de rebelión. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora le da también vosotros todas estas cosas. Aleluya. Ira. Amén. Enojo. Amén. Malicia. Madre licencia. Corpes, palabra de vuestra voz. No me interesa que no somos a nosotros habiendo despojado del río y de los hombres en sus dedos. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos pan del cielo que edifica nuestra salida. El apóstol Pablo había recibido la salvación en Cristo como para el 35 después de Cristo cuando él se había convertido en un perseguidor de la iglesia y Dios lo transformó. En sus primeros dos años, aproximadamente dos años y medio o ocho meses estuvo en la iglesia. Aleluya. De Cerencia. Allí en Antioquía el Espíritu Santo lo llamó después de él había regresado catorce años preparándose en el Espíritu en la celebración del Espíritu en la Arabia. Había regresado a la iglesia. No lo conocían y no salieron corriendo a predicar el Evangelio sino que esperó junto con todos los ministros que ahí estaban y el Espíritu Santo le llamó por su nombre a él y a Bernabé para darles una misión. Esta misión si usted lee el factor tiempo desde que se convirtió a toce años a unos quince seis años hasta el año sesenta y siete después de Cristo cuando él fue en el sábado en las tres tabernas en Roma hizo un trabajo que ningún otro hombre jamás en la tierra ha podido igual fuera de Cristo. Anduvo todo lugar posible y accesible en el tiempo que Dios le dio llevando el Evangelio que Cristo le reveló exponiendo las verdades y las doctrinas y sacando a la luz la mentira y el engaño que vivían a los hombres en el oscuro altismo. La iglesia de Colosas la ciudad de Colosas estaba situada en Asia menor en una región llamada Frigia cerca de un cerro en un pequeño barrio frente al río Rico como a dieciocho kilómetros de la ciudad de Iliápolis y como a 165 kilómetros de Éfeso donde Pablo había ido a predicar se había tomado una revuelta y se había convertido un montón de gente. Dentro de esos convertidos se convirtió Epafrás Nimpas Arquipo y algunos otros que no vamos a mencionar de ayer a un décimo que estaba oído de Filemón que también desde allí se había convertido en Éfeso y se había levantado una iglesia mientras Pablo estaba trabajando en otros lugares Epafrás comenzó la obra Iripas y la iglesia que había allí no tenía templo pero se reunían en dos casas se reunían en la casa de Filemón un asentado que llegó a ser infinitivo de Pablo que se había convertido en Éfeso y Nimpas una mujer dada la obra de Dios con toda su casa y la iglesia se reunía en estos dos lugares pero cuando la iglesia se reunía comenzó a colarse dentro de la iglesia poquito a poco algo del pasado de la historia de los colosenses los colosenses antes de que llegan la luna del evangelio eran paganos por ser un pueblo gentil poblado en su capacidad de educación escenia o sea griego con mucha mitología griega y allí se adoraba a Citeres o a Cibeles la diosa de la fertilidad esto hizo posible que se abrieran las puertas algunos judíos que andaban huyendo y se repudiaron entonces en la iglesia de colosas pero como eran prominentes eran consolores de la ley comenzaron a meter dentro de la iglesia falsas doctrinas especialmente el curso a los ángeles desde cuando la vida nos enseña nosotros que le tenemos que dar el curso a los ángeles por ahí hay gente que le gusta los angelitos y al mismo por ahí hay gente que le gusta los puntos raros y otras energías con pensamientos filosóficos y la iglesia se estaba plagando y cuando Pablo cayó preso en Roma en el primer encarcelamiento por dos años Eva frascoslo y arrancó para Roma a visitar a Pablo y le dijo lo que estaba pasando en la iglesia yo no sé si a ti te interesa lo que está pasando a mí me interesa por eso se cobriben estas cosas a mí me interesa por eso me doy el pico en el asunto perdóname esa porque yo no soy diácono ni soy oficial de la iglesia pero soy un ministro de la palabra y tengo el derecho de predicar la palabra de Dios tal y como está aleluya y hay gente que realmente se va desviando poquito a poco dentro de ese pensamiento filosófico y como Pablo la llama sutileza y enseñanza huecas sin fundamento la iglesia de Bogotá está en el problema porque comenzaron a ver gente que apareció por allí aleluya a meter otra doctrina y no a la doctrina sana del evangelio que es la sierva de Dios y concierto de poder en un ministerio les había enseñado aleluya hermano hay que ser enseñado la palabra porque hay gente que siente la presencia del señor y se goza y ya tienen un ministerio para que cosas más raras yo no sé de dónde salió eso aleluya yo no sé de dónde salió eso gloria a Dios alguna gente no se atreve pero yo me atrevo yo me atrevo ¿sabe qué pasa? que nosotros conocemos el verdadero evangelio aleluya que esto no es cuestión de educación ni de pensamientos filosóficos ni dictaduras espirituales con fundamentos huecos esto es la verdad del evangelio tal y como está escrito el viernes yo vine que no me sentía bien y vine a la iglesia y no me voy para la iglesia como una pelea con el diablo donde voy a estar en el pueblo yo voy para la iglesia aleluya y oí hasta el dictador que dijo a gente que quiere vivir la vida cristiana como algo le gusta pero no como dice el dictador eh dame un aplauso a Cristo dame un aplauso a Cristo no como dice el dictador sino como a ellos le gusta porque se ha levantado mucho ay yo siento esto delante de Dios ¿qué tú sientes? pues mira yo siento del cerco mire de la capucha pero ahora no hay ahora no hay mira que me gusta me acuerdo me decía el que siento el tercero me tomaría tres acá esto no es lo que tú sientes esto es la verdad como está escrito el evangelio padre ayúdame que diga que no iba a hablar tú el evangelio es la línea paralela entre tu vida natural y tu vida espiritual eso es eso es nadie te va a decir a ti que tú vas a cocinar con cosas que no 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 tú vas a cocinar porque tú sabes cocinar y tú sabes cómo mezclar el arroz los ingredientes el agujito y el agujo y todo lo que va a ir y tú sabes para que eso quede rico porque tú sabes de eso oye pero el evangelio es lo que nutre tu alma ¿sabes cuál es el del evangelio? la palabra de Dios ese es el pan del alma ese es el pan espiritual que tú necesitas para poder tener la vida espiritual a los cielos ese es el paralelo entre tu vida natural y tu vida espiritual no es el intelecto aquellos sabios ultravinos judíos se metieron a la iglesia y comenzaron a difundir su ideología esto no es asunto de ideología de los estudiantes eso es 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 la palabra de Dios que enseña a ti que tú no puedes creer a lo que tú sientes ay hermano sacate un filotofía acá afuera que yo te tolo así no dice que ahora me te saludan los dos cinco o siete por fe andamos no por mitad tú no andas aquí por tu sentido natural ni por lo que tú entiendes si entiendes amén y si no entiendes amén también porque Dios lo dijo y Dios no amiente es así como yo te digo si te gusta bien si no está bien es como Dios te hizo esta carta que la apunta de todas las cartas de las trece cartas es la carta que establece la pauta si tú la leyeras más deja de leer otras cosas esta carta de los conocenses te dice a ti cómo tú debes andar cómo tú debes vivir cómo tú debes vestir cómo que se agrada a Dios cómo tú te vas a conversar por qué cuál es tu verdadera identidad cristiana esa carta te dice ese es el peón amén amén gloria a Dios santo cuando nosotros como cristianos comenzamos a usar de lo que estaba pasando allá en cosas hay dos cosas que se van a dividir primero lo que es doctrina sana y bíblica carga de por sí una tremenda autoridad y poder de Dios pero el pensamiento filosófico y la sabiduría esa sutileza esa forma sutil de engañarte mira déjame decir que no te engañes porque tú crees que tú eres sabio hay gente que son más sabias que tú y si te deja te venden después de Rumi si te deja te venden en cualquier calle la calle va a poner tu nombre hay gente tan sabio tan listo tan gozo que si te deja te venden que le paga este mil y te venden que después de Rumi y te venden que juegas todo con papeles con papeles y con pruebas aleluya vamos a Dios que juegue mira si saben que mucho listo hay en el evangelio no no en el evangelio no dentro del evangelio eso es otra cosa lo que pasa es que parece que como la iglesia no era tan vieja la iglesia de Colosa no era tan vieja y tú estás hablando de Eva pero no un hombre como Pablo lleno de la sabiduría de doctrina que el Espíritu Santo les reveló en 14 años de concentración y santidad del arte de Dios buscando la revelación del Espíritu no había gente que quiere jalar por cuantos libros mira yo te mando mi casa mi hijo David que tiene un cuarto que es su biblioteca no hay donde poner un libro todas las paredes de arriba abajo está en libre ese es una biblioteca en la casa y todos mis hijos que están en el Evangelio están en libre yo te he hecho un poco en mi también porque hace falta información pero a la hora de vivir a la hora de vivir la vida práctica cristiana esto no es filosofía ni son los títulos ni son las placas el otro día estaba buscando hay un certificado una placa y están desaparecidos y yo creo que me lo robaron un story y eso que no aparece tengo que preguntar a mi hijo no aparece por ningún lado ningún certificado ni nada oye esta iglesia de Cobosas había sido levantada bajo la noción del poder de Dios con el mismo poder que revolucionó la ciudad de Efe empezó cuando el poder de Dios cargó a ti y aquí nosotros fueron impactados y enviados a hacer la obra misionera algo que no podemos dejar de decir es que después del apóstol darle un saludo a la iglesia comienza entonces a decirle que está preocupado por ello ¿sabes por qué? porque Efe fue a ver bastante lejito para informarle al apóstol lo que estaba pasando ¿sabes qué? la condición interna de la iglesia y si a ti no te preocupa esto que te voy a decir yo no sé en qué evangelio tú estás gloria a Dios santo eres el Señor ha dejado la obvizaje con el Espíritu Santo ¿no? aquí ha obvizado el Espíritu Santo ¿el Señor no es hoy a hacer milagros? no aquí hay testimonio de que Dios ha hecho milagros el Señor ha dejado hablar no aquí hay testimonio de que Dios todavía habla porque aquí hay santo porque aquí todavía hay gente consagrada a ese nivel que busca con sinceridad la presencia del Espíritu de Dios y la llenura del Espíritu Santo cuando yo había un problema y me aceptaron una vez le llevaron incluso un montaje que iba usted encuentra ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo se llama? arrestado un joven 17 años salvado acusado de intento asesinato mejor dicho no quiero ni hablar de eso pero déjame decirte es un problema serio yo solamente tenía 16 años cuando eso pasó no 16 años mira que la familia mía dijo vamos a votar los bandas son para allá alugirse a ver más no tenía 17 años y yo me preguntaba pero si yo no hice eso yo estaba con los los muchachos corrido y todo y gritando oye yo no estaba pero como estaba acusado una gana yo la de ahí a los que cogieron donde creo estaba yo pues pagué las cosas que hicieron otra vez después tuve la chance de ir a Puerto Rico después de 60 71 y fui a visitar un culto en la cárcel la princesa y me paré porque había mucha gente y había un guardia de allá de Rete que estaba mandando el tráfico aquí para allá porque parece que era un domingo donde va mucha gente a la cárcel a visitar y yo iba con un hermano a dar un culto en la cárcel oye y hay un sign que dice allí no son todos los que están ni están todos los que son no son todos los que están ni están todos los que son la iglesia de Colosas tenía gente celosa por la obra de Dios gente que buscaba a Dios pero no habían hecho nada para corregir el problema que ellos sabían que se estaba levantando y la condición interna de la iglesia era triste yo doy gracias al pastor que se llama y llama a mi esposa y llama a todo el mundo preocupado porque nos quiere ver aquí y ora por nosotros tenemos gente aquí que les agradezco que están orando por mí por eso de lo duro y feo que yo soy le doy gracias a Dios por eso por lo que ora no por ser duro y feo por lo que ora una cosa que le dice después que lo saluda es que tiene está consternido por ello o sea preocupado y le dice ninguno nadie os engañe y en el capítulo 2 versículo 8 vuelve y dice nadie os engañe con palabras persuasivas y sutilezas juegas vanas juegas sin fundamentos como decía el predicador es como dice allí o realmente no es ay a mí me gusta la iglesia pero la iglesia dice muchas cosas que yo no entiendo yo no sé y tú le digo usted está santo yo no sé y cómo está su alma está por ahí o no bien una vez cuando yo era niño me acuerdo que yo me llamé muy articulada el crimen de Pepe Conde y Pepe Conde no sabía que él era un alma sino que él tenía un alma y que el diablo le había robado el alma y pelearon y Pepe Conde por él sin saber que él era el alma así le pasa a algunos cristianos que no saben que ellos son un alma viviente piensa que tienen un alma porque el alma dijo alma mía yo soy quien hablamos de mal yo soy el alma viviente y después que le dice ninguno engañe porque por estas cosas y comienza a decir cuáles son las cosas tú sabes absolutamente hay mucha capacidad intelectual porque se está levantando en la iglesia de Jesucristo hoy en día un trozo de fenómenos que sabe la vida de bravo que te puede citar la vida de Génesis hay hay de los niños en la iglesia porque yo tenía 18 niños y 11 de ellos que pueden decir Génesis es el mero como yo la misma todos los libros eran de memoria y los viejos de la iglesia algunos no sabían donde estaba el libro de Abacuc Abacuc que es eso no sabían que era un profeta y hay gente que no leen la Biblia saben que pasa que espiritualmente no crecen y como tú eres un ser tripartito te tienen que romper tres cosas distintas en tu humanidad al igual que en tu intelecto al igual en tu vida espiritual porque esto no es asunto de lo que tú sientes cuando tú sientes y como tú sientes tenemos gente que están enseñando cosas flojas 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 gente que no sabe ni qué es la doctrina del Espíritu Santo y esto es esenios doctrina esenia estos judíos pagaludos le estaban metiendo historia y miedo a la iglesia hablando del mundo espiritual que ellos ni saben ni saben ni conocen en lo que se han metido yo les voy a decir una cosa sea sincero con usted mismo cuando hay un demonio que se esté manifestando usted no entiende eso no corra para acá por un hermano deje esa manía si es costumbre deje esa costumbre espere que el fuego muera entonces ustedes se mueven en el Espíritu lleno del Espíritu Santo y el enemigo del triángulo respeta cuando yo era bien convertido se manifestó un demonio en la iglesia yo estaba en esta silla y él estaba ahí en la otra silla y hablando yo decía ni qué hacer cuando pasó Dios con el demonio yo le brinqué encima yo no era bautizado con el Espíritu Santo lo cogí por el cuello donde estaba y lo tiré al piso y el pastor encima a mí suéltalo suéltalo no 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 y cuando por fin tiraba la mano por él yo me molesté el pastor yo le dije me hablé el pastor ¿qué le pasa a usted? ¿te va a dejar que venga el diablo aquí y el territorio le dice a la iguja mira lo bloqueo el pastor me dijo no mío eso no es así eso no es así ¿cómo es? no así no es y ahora cinco hermanos peleando con él y el revolcán y se conmigo cinco en Nueva York en Jersey en la iglesia de hermano Guadalupe no sé si era el pastor de la iglesia oye allá mientras estábamos un montón de ministros yo era el predicador de la noche y había unos cuantos ministros ahí gente grande pastores yo soy la bandera del evangelista y el hermano que estaba conmigo Mario que le decimos latio dominicano que nos conocimos en la República Dominicana había venido lo invité para estar conmigo un hombre que Dios usa terrible un hombre de ayuno y oración un hombre de visión del Espíritu ah yo no sabía eso si por mí hay gente que te ve como tú no te ves hay gente que tiene el ojo espiritual abierto y el oído espiritual abierto y te ven y te oyen y te ven con una carta abierta esa es esa es la parte de iglesia esa es la doctrina del Espíritu Santo y vieron una mujer flaquita balsando 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 y se puso ahí y se comenzó a menearse que es esto pero una hermanita que estaba por allá dijo fuego extraño mucha gente no veía pero aquella que estaba allá yo no sé quién fue que dijo fuego extraño sabía que esa candela no era de Dios y este día vieron unos cuantos hermanos para acá a arrepender y tiró a dos para el piso pam pam en el piso y vino un hermano nuevo tiró al piso también y dijo ya ella estuvo en el altar dijo el demonio por la mujer flaca esa yo mirando y el pastor me miraba yo no miraba yo no sentí el pato del señor moverme pero el hermano que te ha comido el hermano Lacho se puso de pie y le dijo mira cállate aleluya al piso cayó la mujer y cuando esa mujer cayó al piso el demonio que salió allá a distancia allá gritó una mujer gritó corriendo porque el demonio que salió la peligro era de ellos gloria a Dios en la iglesia hermano santo a la ribera en JCC predicando la campaña dos o tres días vino un muchacho que llamó un miado y oramos por él unos cuantos que nunca vimos allí y lo soltó y al momento dijo aquí estoy en otro se refirió cuatro veces y brincó en un hermano y tuvió al piso comenzamos a orar por él y no respondía hermano no respondía yo fui que le puse la mano y al rato ya terminó hace mucho se levantó todo el mundo estaba como decimos los puertorriqueños y dijo yo he tenido una experiencia más en perdón más de la vida yo sentí cuando yo salí del cuerpo y bajé por ahí sentí el frío sentí el ruido yo sentí que yo iba para abajo para abajo para abajo para abajo por ahí para abajo como un hueco que no tiene fin y cuando comencé a gritar allá una mano me encontró y me sacó de él hermano esto de demonios y cosas espirituales no es hueco pero para mantener un estatus una condición favorable a tu vida espiritual y tu vida normal como humano tú necesitas cuidar de las dos cosas por eso es que si habéis resucitado con Cristo buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado diéctro del Padre poner las cosas los ojos en las cosas de arriba no en los de la tierra porque muertos sois como que yo estoy muerta como que yo estoy muerta ya te vas a mi chica en el espejo donde estoy en fea ya te vas a enseñar un cuarto arreglo que no yo estaré fea pero muerta no que todavía que es lo que pasa es más ya tuve la diálogo que yo no estoy así y comienza una batalla entre la carne y el espíritu a mi lo que me hace falta es un carro nuevo a mi lo que me hace falta es una emoción nueva a mi lo que me hace falta es una idea nueva y un sitio nuevo y se acabó voy a cambiar aleluya si eso no es carne dime si eso no es carne yo no sé que es el problema de la iglesia era que había que comenzar a correr el espíritu santo de rebelde a Pablo le dice mira esto es lo que hay oculto por eso es que la iglesia no está creciendo por eso es que la iglesia está pagada de esta situación por esas enseñanzas y esas elegías que se han metido el iglesia ¿usted cree que esto es un buen mundo que va a predicar la verdad? no, no, no todo el mundo no está llamado a predicar esto ¿usted quiere ir a predicarlo? busquen por ahí donde está el espíritu de Bernabé y los espíritus de Bernabé que estuvo con Pablo como dos años y medio y por no estar de acuerdo con Pablo en un asunto de su sobrino si porque hay cosas espirituales que no se puede estar mezclando con las que no son Juan Marcos el sobrino de Bernabé no estaba preparado para ver un viaje misionero pero Bernabé se lo piso llevar no, no, no te hagan un chance hasta que llegaron a Juan Marcos cuando Juan Marcos vio los demonios y la situación y el peligro dijo no, no que va yo esto está fuerte arrancó y se fue ¿sabes qué? hay gente que no soporta ¿sabes por qué? no es que no son valientes que no están cerrados son bravos son bravos son valientes pero no están preparados para asumir esa responsabilidad y aquí no hay que pagar ningún precio aquí lo que hay que hacer es consagrarse a Dios aquí es donde viene el pago y le dice qué es lo que tú tienes que hacer tú quieres saber mejor que ningún otro libro mejor que ningún otra carta léete esta carta para que tú veas cómo es que tú tienes que hacer y Dios te garantizo porque si con esto tú no aprendes no te prendes si con esta carta tú no aprendes nunca te prendes y él le dice amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra en otras palabras no se puede estar viviendo conforme al mundo no se puede estar viviendo conforme a los deseos carnales no se puede estar viviendo conforme a los deseos carnales no se puede estar viviendo conforme a los placeres y los deseos de la carne o el intelecto y también disfrutar de la abusión del Espíritu no se puede estar viviendo pero yo soy un historico para el mundo que era el M nieguese a ti mismo nieguese a ti mismo oye hay cosas que tiene gas ay una vez una mamita mire hermano me voy a hacer una cosa yo no me voy a buscar ¿sabes? me voy a predicar un poco fuerte pero si aparece otro lo manda ¿qué? men gloria a Dios habla papá que no me voy a buscar no me voy a sacar eso yo no me voy a matar hey oh bandera roja ¿qué es lo que pasa a ti? clava ¿por qué hablamos de eso? gloria a Dios hola bebé yo era pastor de una pequeña inglesa en México era una hermana siempre peleando y peleando peleando por la silla peleando por todo el mundo pero ella lloraba en el altar cantaba adoraba al Señor ayunaba y yo estoy viendo eso ¿quién salió para comer nada? que se la arregla y uno se me lo veía un día me llamó mire hermano me dijo mi esposo me dejó hace algo y medio él vive en tal y más cual dirección y ¿sabes bien bien? que usted me dé el favor y lo vaya a ver y le diga por amor de Dios que venga a mí otra vez en el Evangelio que yo no puedo seguir así yo muy tonto me convirtió en un cúpido vamos a ir por el maítame vamos allá llego a Montón y estiro un segundo piso tocó la puerta gracias a Dios que yo iba solo estaba la mujer que tenía ahora y el hombre solo hermano mire yo sé que usted viene usted no es el primero dígale a ese diablo que esté en la iglesia que yo no vuelvo mire aunque me lleve el pateco esa diablo se levanta y se acuerda guerreando se acuerda en pena se levanta a su rumor y eso es un problema que no es fácil ahora yo con mi nuevo compañero tengo padre policía yo yo hubiera querido que se vea a la gente tragar ok pues Dios le bendiga me cuide esto es un domingo pues tenemos culto a tres de la tarde voy a casa otro día y culto de oración y ahí ya me invito el hermano el hermano usted fue a a jugar sí que fui y qué le dijo me dijo ah sí ah sí pues yo lo voy a decir a usted yo no voy a quedar solo en el avión porque y esto es fuerte y cae y a él o mírase de eso yo dije te vas a perder vas a decir no yo no voy a dejar a Cristo ¿cómo? si haces eso no estás en Cristo porque tú puedes estar en la iglesia hay gente que cree que estando en la iglesia está en Cristo obvio que en la iglesia yo soy un miembro de la iglesia ahora para más gloria a Dios gloria a Dios otros están en la religión otros están en el evangelio no yo soy un miembro y ahí y ahí los ministre están ¿cómo te va a escribir usted? ¿quién te dice que tú no eres? ¿que hay? ella dijo me hizo el camino voy a ir a las formas en la iglesia esta es la formación por yo también y me lo admitió me lo admití así que si usted quiere no me departe ya me dio y a mí a mi pastor y a mí a mi pastor el hombre que me había ordenado me había estado ahí como pastor tengo este problema sienta hasta que se traerse sienta hasta que se traerse porque así no puede participar tú no puedes participar hablo de la fornicación hablo de la orterio mira te voy a dar esta actitud a que este racata en modo final Pablo escribió revestido de nuevo el cuerpo el conocimiento es renovado conforme a la imagen de que lo creó sufriendo los unos perdonándonos a nosotros perdonándonos también los unos a nosotros si alguno tiene quejas contra otro de la maldad que Cristo perdonó así también hacerlo vosotros Dios no permite ni el enojo a la iglesia dame todo un sobrino te pega a mí amame haz lo mejor que tú puedas conmigo gloria a Dios te garantizo que si me coges de raíces de amacura y un poco de patraña tú no vas para ningún lado y a lo mejor me contamina a mí también no se puede vivir como ese pecado de hoy no, no no es como yo siento no es como a él me gusta es como dice a mí si tú no te sientes bien con un hermano mira no hay que pedir perdón si tú no has cometido ni él tampoco te acerca, te saluda te da una sonrisa ora por él bendícelo porque Dios bendice a los que bendicen bendícelo porque Dios bendice a los que bendicen si le quédalo como el Espíritu buscaba aleluya gracias no perdíame el cielo se ve en tu corazón gloria a Dios ¿qué le pasa a él? ¿quién lo autorizó? ¿está a un hermano? ¿apagaron? ¿no lo dice? a pesar de eso no es tanta la autorización del hombre es del Espíritu yo no le estoy llamando a la gente que no conocen estas cosas ¿la gente sabe a la gente? 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 ¿qué pasa a la gente en el estado vivo? pero es como cuando se viene a tu casa un familiar tuyo tú sabes que en tu casa ni se fuma ni se bebe ni hay fraquecheos ni hay fraquecheos ni hay fraquecheos ni tampoco tú oyes a celos carreros ni a ningún otro raperro de diablo eso tú no lo crees en tu casa porque eso es lo que traes con demonios a bailar ahí y después ¡padre! ¡que me voy a poder! ¡que me voy a poder! reprende primero cuando se vive la cosa hay gente que está en el carro tienen andan con cosas que no convienen conocí una hermana que quería quería estar en la iglesia sintiando sandera pero le gusta hacer su muerta por allá por donde venden velas y ¡araba! ¡canto! tiene un altarcito allí a San Demonio ¿quién es? ¿quién es? hay velas que son buenas de olor da olor en el baño especialmente oye si en el baño tú tienes una vela de olor está buena esa es más santa que la demás oye pero tú no quieres tener una velita por ahí prendida a ningún santo para que la alumbra el camino a nadie porque lo único que alumbra el camino es que y lo que hace falta ¿sabes qué es? que tú te olvides de aquellas cosas huecas que no sirven ¡amén! ¡gloria al Señor! y todos ellos saben cómo tú te vas a mandar hay sitios donde no te conviene meter pedidas simplemente así ¡sí! ¡canto! ¡coye Dios! cuando yo vine a Odisea ayer sí, sí ¡gloria al Señor! en invierno se hablaba mucho de Poniela yo no sabía de Poniela pero yo yo me desvivía porque el verano llegara para ver agonía no fui sino que ese año antes del verano ahora no estoy seguro si es ese año el próximo año en el mes de mayo el Señor me salvó recuerdo que todavía hacía un poco de frío allí había una iglesita que era una cuarta parte de esto allí había un pastor feliz salgado que fue mi pastor allí había un Señor del Espíritu gente llena del Espíritu Santo había un círculo íntimo que el pastor le ayunaba y se la pasaban oye bien esto ayunando y orando por los asuntos de la iglesia y Dios bautizando y Dios hablando y Dios haciendo cuidar y sanidades y ya en aquella iglesia conoció al Señor y una vez la iglesia ahí a la unidad y yo dije ah no ya Dios por fin no era para tener después entendí lo que había conmigo era que ya no me interesó ¿no? ¿me puede creer que yo nunca fui a conmigo? ni tampoco fui a los sitios de ahí que se me ha ido cuando ¿no? nunca más volví me enseñaron que esos lugares de entretenimiento son para la gente que no tienen palo donde el alma más que nada y que van sanamente a disfrutarle eso pero que nosotros tenemos un lugar donde recibimos gozo y paz aleluya y que un lugar con la gente a nosotros se prende muchas veces de la noche a la mañana y no tenemos que ir por allá a buscar gozo de alegría porque la tenemos ahora dentro en el alma hay cosas que a nosotros parece ser que se nos olvidan sobre todas estas cosas vestidos de amores ¿cuál es el vínculo de la perfección? ¿tú sabes una cosa? la iglesia siempre se ha amado pero déjame decirte algo cuando el señor te amó te amó y te salió y puso su amor en ti tú lo único que te hablas del primer amor yo todavía lo tengo ah no porque te casaste con una mujer no no esa es una compañera una mujer ese no es mi primer amor que no el amor es de Cristo que me amó primero aleluya y primero conocí a Cristo y después conocí a mi esposa en la puerta de la iglesia me la gané para Cristo y me la dio y yo me la gané también oye pero primero conocí a Cristo mi primer amor fue Cristo porque yo vivía una vida yo no sabía lo que era cariño y amor habiendo sido botado de mi padre salieron de mí cansados de mí ya no debían parte de suerte conmigo por bandido y por sinvergüenza y Cristo me recogió y un bastón de mi amor me dejó dormir los primeros perdidos y me lanzaste la iglesia aleluya cuando yo era candidato a la ambulancia que por la de los ambulantes ni mi mamá ni nadie quería platición de comida o violento pero conocí el amor y amé al pastor amé la iglesia y los hermanos mi mamá y cuando yo comprendí que esto no era regalo a puño para acá y empezar el infierno como tenemos y comencé a ver las cosas distintas ¿sabes qué pasa? que tú creces en el evangelio tu entendimiento crece tu familia crece tu amor crece tu comida se va tu vida comienza a ser cada día más pronto y nada aleluya de manera aleluya que ahora tu entendimiento sobrepasa la condición antigua aleluya ya tú ni siquiera te ves como te veía antes una vez en la iglesia de la 109 hermano de Cristo yo estaba predicando una campaña de heredia y entró una mujer platita tenía como una bata encima ella parecía con un plato entonces mientras yo estoy ministrando la miraba yo no sé que me llamaba tanto la sesión y yo no sabía que era que el señor me iba a dar una visión ahí con ella de momento estoy orando con un hermano cierro los ojos y la veo a ella que está frente a un espejo dando con el traje que tenía que no tenía esa noche puesto una bata grande diciendo lo seca y flaca que está el señor me dejó me dejó saber no me dijo me dejó saber lo sentí en el alma adentro porque a mí una vez Dios me habló en el oído por poco me muero por otra vez me habló en mi corazón y me habló en el incelesto en mi cajón yo me he mandado un llamo llamo llora por ella yo le llamo llora por ella sucede que el doctor le había dicho que tenía una condición mala y yo le dije que los hombres eran todos mentirosos que el único verdadero era Dios que Dios iba a hacer algo como ella yo no sabía que iba a hacer pero Dios iba a hacer algo como ella y le dije de este día adelante usted va a cambiar y cerró los ojos del hijo Amel y se arrodilló ya estaba convertida en esa iglesia la iglesia de hermano Agapito Piderot me decimos a él hermano Pico yo lo conozco personalmente porque fue quien me hizo mi primer instrumento que yo mandé a hacer mi primer rejito de tocar para el trigo que yo cortaba fue el quien lo hizo un hombre de Dios aquella mujer se sacó un grito cayó al suelo se acabó el culto como a las dos semanas voy yo para el siguiente otra vez a mí y veo una mujer que me es parecida no puede ser ¿sí? ¿será la hermana? oye en dos semanas había aumentado casi como 20 libras aquella mujer siguió aumentando libras gloria a Dios se fue a estudiar es una ministra hoy en día una predicadora terrible una cantante terrible una mujer de Dios porque creyó que Dios iba a hacer algo con ella Dios está en control de la iglesia Pablo estaba por allá en Roma preso por dos años casi pero el Espíritu Santo tiene forma y mandó a él a la iglesia Dios tenía un plan triple porque le iba a mandar una carta a Filemón que era de Colosas también y le iba a mandar también a Timoteo a Onésimo que se había convertido mientras Pablo predicaba en Roma y Onésimo llevaba la carta para Filemón y Típico llevaba la carta para que sea de Colosas se supone que también llevaba otra carta para irse en la odisea que nunca aparecimos Dios sabe cómo arreglar el asunto en dónde está el problema cuando usted trata de entender todo con su capacidad difícilmente usted da el lado pero cuando su vida espiritual sube del nivel cuando comienza el hambre espiritual en ti para ser saciado con la acción mando con Dios cuando comienza ese deseo de leer la palabra no es que lo que Dios te va a decir cuando comienza tu deseo de estar en la mesa de Dios justo conociendo al avance del Cristo de Dios cuando comienza a salir de ti sin que hagas fuerza un avance un cántico para Dios sin que tú aleluya no hay que levantarte a la mano de Dios cuando salga de ti voluntariamente gloria y gloria de Dios es cuando se comienza tal y abre que Dios está siendo el nombre de Dios y nadie lo tiene que saber pero hay veces que vive el hermano que no dice de un momento lo sacude el Espíritu está tan calladito pero se está llenando de la gloria de la presencia aleluya es el grande de la presencia de Dios lo que hace falta es el salimiento del Espíritu y dice la palabra de Cristo amonte en vosotros ¿sabes por qué los judaizantes estaban aprovechando y se confundieron la iglesia de Colosa no estaba leyendo mucho la palabra y todavía no había llegado la verdadera doctrina aunque a él no la tenía honesto la conocía típico la conocía Timoteo que una vez fue por ahí también la conocía pero ahora llegó directamente relacionada con la situación de Dios cuando tú lees esta palabra tú te identificas con la situación yo cierro los ojos y me parece me parece ver la iglesia y no nos espatamos en una guerra porque no no son están los judíos que no supo eso pero déjame decirte una cosa amuélate en la palabra para ver quién te cae en la boca no hay diablo que te cae en la boca amén métete en la palabra para que tú tengas que responder cuando de ti se levante que abonde la palabra no es que tú estés todo el tiempo dependiendo de lo que tú sientes porque mira eso viene y va hoy está gozoso a lo mejor mañana está tarde está a tribunal y no me lo digas a mí que eso va a pasar en mi iglesia ya yo están los otros he llegado a casa a comer pago no porque tú ay santo quién se salva de esta cuando le va a pasar está mal yo sé tu padre no sé por qué lo dice tu padre pero déjame decir que a lo mejor si te pasa lo mismo de una forma de otra ¿sabes por qué? por tu ser cristiano eres responsable también oye lo que tú eres inocente es que por ser cristiano eres el blanco de ataque del diablo del odio y todo que lucha en el Espíritu gracias Señor aleluya una vez estás y tú eres en casa Cristo aleluya gloria a Dios gloria a Dios con el Señor una mujer de Dios alaba Dios santo pero una persona de esta que conoció a Cristo ya cuando era adulta nunca estudió nunca se preparó leía la Biblia pero no tenía mucha murió de 97 años de la esposa la mamá de mi esposa mira si es una mujer de Dios a los 12 años fueron a la vida a los 1 o 3 y ella está en la instarta dijo no podemos contar eso estamos en esta como la hora que lo enteramos se difundió sobre un pueblo rico José Paestrado alguien explicaba lo que decía oye una vez estábamos hablando y le decía algo y yo le decía pero mamá es que la vida dice no porque la iglesia es que la vida dice no porque la iglesia es que la vida dice y me dijo oiga usted todo lo tapa con la Biblia yo dije no es que se tapa con la Biblia soy yo me van a dar leña porque tengo la espada del espíritu ¿por qué le vas a defender? vas a esperar que lleguen los filósofos por ahí que se llaman el testigo de Jehová enseñarte la Biblia a ti ¿tú crees que lleguen los testigos de Jehová con una historia que convence a cualquiera a venderte después de la Biblia y mi hijo enseñaste la doctrina de ellos eso es filosófico aleluya cambiaron un montón de cosas en la Biblia para poder decirte mira lo que dice aquí pero tú no tienes una Biblia no, no es lo que dice aquí no es lo que dice aquí es lo que dice aquí esta es la doctrina de Dios y porque allí no se menciona el cielo ni la gloria ni el invierno ahí se habla del milenio del almacenón ahí se habla de la vida fácil de la vida moral y tiene que ser miembro a ti también la cuposa y comprarla toda y no tú no eres oye yo no estoy en contra de nadie yo te estoy diciendo a ti que si no te han amanecido gente como eso hay años preparate pero mire ese hermano está por donde quiera tocando la puerta donde quiera que haya un reciclo metido ahí están tocando la puerta ah ah venga acá que aquí le tenemos la verdad que verdad ni que verdad usted tiene gritos si el de la misión de Dios como la día uno el de la misión si el Dios lo mandó a hacer un trabajo como pero él es el Dios no 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 él no es el Dios él es el Hijo de Dios yo le tengo que decir un vestido de mi evangelio si él es el Hijo de Dios tiene más poder que el Hijo del Alcalde al que usted tiene miedo porque el Hijo del Alcalde ese es el que murió por mí ese es el que comencé a decirle y trataba de hablar y yo con Cristo ahí con Cristo ahí con la palabra me dijo yo me vuelvo porque con usted no se puede hablar cuando tranqué la puerta la abrí un poquito yo bajando por la escala esta gente no tiene educación si tú no vas como ellos dicen tú no eres entendido y le digo te equivocaste yo estoy aquí también ella se sigue en una iglesia lo hizo que estamos de la tarde teníamos una reunión o habían tenido una reunión y estaban celebrando las damas en la iglesia que ganaron ganaron estuvieron tan encima del pastor hasta que el pastor dijo ok haga lo que usted quiera una iglesia pentecostal ahora las damas se iban a vestir iban a tener su apariencia como querían mientras estuvieran yendo a la iglesia tenían derecho pagaban los diezmos daban sus ofrendas y eran miembros del EPS y los otros y lo iban a hacer el pastor y si nos ponen ni siquiera nos vamos contra el pastor favoreció el asunto para no bajar un posicion iglesial no salió mucho cuando pastor vivió en iglesia y me hicieron todos para mazajusas se fue porque Dios lo que respalda es la palabra Dios no te va a respaldar si eso que tú dices no es de acuerdo con esto que está escrito esto es doctrina aleluya vestidos puestos como elegidos de Dios santos y amados de entraña de misericordia de la dignidad que más seduzne de tolerancia está hablando ahora de la vestimenta es peligrosa yo no estoy hablando de él de tu apariencia físico tú sabes que es el destino de Dios de humildad es que tú comiences a dar un fruto del año mejor yo no se pronuncia a ti Adrián Adrián hay un muchacho que yo lo tengo prendido en el corazón porque es humilde y todos los lunes están con nosotros y dicen ah pero y él no deja de pedir pero pero perdona pero yo no estoy bromeando contigo ese muchacho vive humillado él no se ve espiritual pero tiene una sinceridad yo le doy su testimonio de él mismo y él tiene una humildad que a mí me sorprende cuando dice que nos quitamos de esa humildad ¿no es que usted tiene que estar tratándose por la iglesia? es que es artigo es espíritu usted la saque de usted no en el templo en la casa en el trabajo en la calle en el parque con su costumbre con su costumbre oiga que cosa más mala a él le haga mala costumbre esto es lo más difícil romper costumbre es mala eso no es fácil eso no es fácil que todo el mundo está en la iglesia que cuando venía gente de la iglesia es porque el pastor yo no voy a tener un espíritu santo porque yo me moría que no lo avisaba cuando ella ponía el pastor me miraba hasta que yo miraba que hay un camino que quería hacer un rapido porque el pastor fue rapidito era rapidito que la resolvía yo cogí botella una gente aquí con una con este guapo no tú respeta la casa de Dios vamos a tener con la oiga oiga esas cosas oiga esas cosas no cuadran esas formas mi esposa todavía se me permite hablar con ropa hablamos bájate un poco conmigo tú eres en el medio yo le digo sí sí pero vete más suave ahora soy yo que lo estoy diciendo eso es vete suave conmigo que vamos al paso que yo la voy a necesitar más dulce oye oye vete suave que quiero dar un fruto mejor tú no tienes que tener todo el tiempo porque hay gente que como esa semana que era de mi iglesia parecía de un nuevo humor yo no sé si era la renojada o se daba un paso o se daba un paso yo no sé que era aquello pero esta mujer tenía un marido de esposo que se fue no había diablo que me me amenazó a mí también en la iglesia creo que creo que que usted ay papá que decime cuando yo no conmigo te decime así nada más yo no estaba borrón pero ahora ahora somos pastor una semana está bien cuando llamo con el tema pastor mira yo tengo un problema me digo siéntala hasta que ella es raíces y se arrepienta oye lo que Dios quiere con nosotros es que aprendamos a cuidar nuestra vida espiritual la vida del espíritu es parte de tu ser el apóstol Pedro le dice a la iglesia que nosotros debemos ser participantes de la naturaleza divina toda la naturaleza humana eso se entiende oye tú eres humano tú comias rehabituelas hay culetas polvo el montón y tú eres amor y mojongo esa es tu naturaleza humana y está bien y gózate y que vas aquí y vas allá gózate en eso pero cuando vengas a la casa de Dios al entrar por esa puerta estás en la presencia de Dios en el templo de Dios estás en el templo de Dios así no se puede venir otra gloria aquí no se puede venir otra gloria poderoso de Dios hasta la tristeza se va amén oye yo estaba ahí el otro día creo cuando estaba en el sentado y cuando yo veo se me olvida el nombre yo digo papi que está por ahí mira acosándose el más chiquito de esta iglesia no está pendiente de nadie se está gozando y hacia ti y no escuchaba maracas entonces se puso un beso por el cielo y se humilló ese señor del cielo padre es más yo voy a sacar un video y todos los problemas no están sacando un video hoy yo soy yo soy señal oye si vinieramos a la iglesia así si tú dejara a la iglesia que se están quemando allá si tú dejara lo que está pasando con la vieja con el viejo con el esposo con la novia para allá y vinieras a gozarte aquí esto sería un cielo pequeño esto sería con eso mire hermano nos gozamos gloria a Dios cuando cuando el apóstol le dice el apóstol Pedro dice a la iglesia que nosotros por las promesas de Dios son participantes te quiere decir que tú necesitas tu experiencia personal tú la tuya no te gocen el gozo de otro no te gocen lo que no no vengas a ver qué está pasando aquí no ven a buscar tu bendición la tuya ponte comunión alabra a Dios olvide despléndete gracias a Dios que veo hermano aquí también nosotros tenemos los lunes los lunes tenemos un culto con dos guitarras una guitarra un requinto que echa uno porque yo voy a esa puerta con los requintos y tocamos música y tocamos música de trigo acompañamos hermanos y tenemos un ambiente glorioso y esta luna viene como 40 y hemos tenido así cultos así y nos vamos a gozar allí no vamos a decir que tengo problemas que tengo pero vamos a gozar y a predicar la fe a mí que está ahora está predicado con la hermana Laura hermano yo el hermano oye y sabe lo que nosotros hacemos nos gozamos pero el día que yo no me he sentido bien y me quedaba en casa lo que me ha dado nunca tiempo me aburro y yo tengo ahí una de esas que se llamaba planeta tierra y después cuatro o cinco horas no me conviene no me conviene vengo probando el hueco y despacho como único que yo salgo bien es sentarnos en el piso a ver este delicio a los diez minutos estoy como un pollo como uno tú vas oye no 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 yo no voy a cambiar el piso del tuve por eso aleluya si yo puedo oye no no yo voy a dormir la guinana la hostal la hostal ¿sabe qué pasa? esto aquí es el banco hay sido donde la cosita mira tú te vienes aquí o ahí y por ahí para arriba están los depósitos mandalos pañalos manda ofrendas de alabanza de adoración para arriba manda ofrendas de gracia arriba manda ofrendas de intercesión por otro y tú eras por otro y tú eres sano te salas sales con ánimo te sientes bien y te estás revistiendo de salud espiritual eso es lo que te hace a ti y a mí falta nosotros no podemos apostar con los que no saben aleluya pero cuando tú vengas ay hombre tú vas a andar la andadera eso se lo permitimos a los niños lo que no haga falta déjalo para después y como dijo el pastor se va a platicar aquí oyendo el mensaje llenándote participando de esto que es naturaleza divina el pan del cielo hay una cosita y todo lo que hagáis capítulo 3 versículo 23 todo lo que haced hagáis hacerlo de ánimo como para el señor y no a los hombres ¿sabes qué? si aquí esperas recompensa pues ya tienes tu recompensa ¿sabes lo que dijo Cristo acerca de esto? había gente que dábamos prendas cuando Cristo miró había muchos ricos que echaban mucho y la gente estaba mirando y echaban mucho prendas hay que sonar ahí hay gasos cuidarse antes no ahora gracias a Dios antes no se pasaba el plato para ver quién nos daba el que tiene ofrenda sabe que se hacía antes en la iglesia cuando yo me conocía señores veníamos a la iglesia y poníamos ofrenda ahí y después íbamos a orar digo si no había problema si había problema había que ir un telemán a humillarse para porque si no perdiste la ofrenda perdiste todo pero ¿sabes qué? ¿qué se hace? Cristo vio una mujer calladita que tenía dos blancas que no llegan ni un centavo frío y eso era lo que tenía y eso fue lo que echó echó todo lo que tenía Cristo dijo esta dio más que todo porque porque aquellos ya tienen su recompensa a la gente sabe que tú eres una y que tú otras ya por eso no vas a hacer el decido bueno a mí me dicen que cuando tú te cierres y hoy está tu padre en secreto y tu padre te recompensará el público y aquí vas a venir a gozarte porque tú no tienes que publicar nada de esto eso es lo que dijo David entre David y Dios él mismo en lo secreto y en lo íntimo aleluya mira si tú te compras de la vida si yo no estoy en condición de repararme en tal tal yo no tengo vida en esa tal porque yo he visto gente que había fermentado de ahí para acá y otro salió corriendo y se levantó por allá vi a uno que salió y le dio una pared en una casa en un hogar y rompió la pared y cayó al otro lado era una pared de chivra y cayó al otro lado y en mi propia iglesia una mujer salió corriendo y le metió con la cabeza al altar y luego que llevara para el hospital y otra que salió conmurrando usted cayó en la calle de la iglesia y se rompió al amigo y llevara a operar lo que tú hagas calladito como para el señor no le digas a nadie cuando tú le das una ofrendita a alguien bendice si el señor te puede orar por aquí hermano el señor me tiene loco orando por su lado y no sé qué le pasa para que todo el mundo sepa que Dios te hable y que Dios por eso que ahora llega un ángel y un llame se pone las manos y nada pasa pero cuando tú eres sincero Jehová te recompensarán porque delante de la iglesia tú vas a ser bendecido eres un hombre que es el hombre de Dios eres un hombre de Dios que no está contigo y que respalte ese mensaje que Dios ha puesto en tus labios eso es lo que hace falta este evangelio que yo he conocido es el mismo que está en Guatemala el mismo que está en Europa el mismo que está en Santa Domingo el mismo que está en Canadá en Santa Domingo en Honduras en Guatemala en Belice en Puerto Rico el mismo aquí no hay nada nuevo si aparecen cosas nuevas son sutilezas vanas y buenas en Cristo tú estás completo estás completa lo que pasa es que tienes que crecer eso es todo tú estás aquí tú estás en victoria levanta la mano y yo estoy en victoria estoy en victoria estoy en obediencia estoy sometido le voy a dar gloria levanta la mano vamos a darle gloria gracias a tu padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra gracias por el estado de Cristo aleluya esta enseñanza aleluya que nos capacita para la sendita para dormir la vida que nos enseña cómo acercarnos a ti para la vida gracias si necesitas por alguna razón esfuerzo espiritual con sinceridad